Es un premio que sinceramente para mí lo llevo en el corazón porque fue de alguna manera sorpresivo, no tenía la menor idea del concurso cuando fui comunicado por parte de la organización del evento para participar, así lo hice y programé un trabajo sobre la historia de los Juegos Panamericanos de 1971 que afortunadamente fue bien recibido por el jurado. Con estas palabras Jairo Chávez, periodista vallecaucano de amplia trayectoria, invitó a los periodistas de todos los medios que hay en la región a no dejar escapar la oportunidad de participar en la segunda versión del premio vallecaucano de periodismo Gerardo Bedoya Borrero y se conviertan en uno de los 12 ganadores. Esta es una bonita iniciativa que se abrió desde la gobernación del Valle en cabeza de la doctora Clara Luz Roldán para incentivar el periodismo vallecaucano, además los premios están buenísimos, así que no se lo pueden perder, participen, postúlense ya. Invitamos a todas las personas para que participen a esos premios que de verdad valen la pena y de verdad resaltan pues como mirar todos los aspectos del Valle del Cauca. Los concursantes podrán competir en 12 categorías y llevarse un premio de 5 millones de pesos como reconocimiento a su labor. Las inscripciones de la segunda versión del premio vallecaucano de periodismo Gerardo Bedoya Borrero estarán abiertas hasta el jueves 20 de octubre a las 3 de la tarde, ingresando a www.valledelcauca.gov.co en el banner que aparece en la parte superior del portal web.